¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán estamos listos! Vive en una aranda bajo del mar ¡Bom es Ponca! ¡Bom es Ponca! El mejor amigo que podría es el saído que has desear ¡Bom es Ponca! Y como alante es fácil flotar ¡Bom es Ponca! ¡Bob Es Ponca! ¡Vob es Ponca! ¡Bob Es Ponca! ¡Eres Bob! ¡Es Ponca! Bob Es Ponca! ¡No! ¡Patricio! ¡Cállate Bob Esponja! Estoy tocando mi clarinete. ¡Calamardo! ¿Has visto a Patricio? ¡No! Y además había un tipo que tenía la palabra desaparecido. ¡Ah! ¡Patricio! ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? ¡Erf! Soy de Alphabet Lore. ¡Por favor! ¡Devuélveme a Patricio! Discúlpame, pero yo no tengo a tu amigo. Yo oí que lo atacó alguien y se lo llevó. ¡Erf! ¡Oye tú! ¡Devuélveme a Patricio! ¡Si no sufrirás las consecuencias! ¡Bob Esponja! ¡Ayúdame! Siento Esponja, pero Spritz ya no existe. ¡V! ¡Devuélveme a Patricio! ¡Ah! ¡Like para la parte 2!